¡Hola a todos y bienvenidos de vuelta a Tokio Mirage Sessions FM Core! En el episodio de hoy vamos a ir al último set. Anteriormente me he dedicado a entrenar como un posseso. Tanto que mirad. Ya tenemos a nuestros artistas subiéndote la de nivel. Itsuki 33, Eleonora 32, Ikiria Touma y Tsubasa en nivel 31. Así que es hora de darle caña. Vamos a hablar aquí con este Mirage. ¡Ah! Aquí estás. ¿Dónde has estado? Tenemos un gran, gran problema. Tenemos un cantante preparado, todo preparado, que nos canta una canción, pero ahora cancelado. No hay reemplazos, no hay subordinados, nada de último minuto. Pero creo que alguno podría tener el golpe para ello. ¿Alguno de vosotros? Quiero que uno de vosotros se una. ¿Quién podría intentarlo? Con la hora de la canción. La canción es el tema principal de Diawitch Hiroha. ¿Qué? ¿Después de eso ahora nos pide que cantemos una canción de anime? No puedes ir en serio. Tenemos que cantar aquí. ¿Un tema de anime? ¿No una balada tradicional sin una canción de anime? Taito TV siempre se lleva a sus shows y sus parrillas. Incluso en emergencias. Pero realmente, tío, ¿anime? ¿Aquí? ¿Qué hacemos? Cuando se trata de cantar se lo dejo a Kiria o Tsubasa, pero... No sé esa canción para nada. Pero recuerdo que Barry hizo mucho hablando de la calcete edición limitada de ese anime, creo. Tenemos que aprenderla. Parece que vamos a tener que tragárnosla y aprender la canción. Vamos a volver. Tenemos dos cantantes profesionales con nosotros. Estoy segura que podemos hacer esto. ¿Qué? ¿Necesitáis una reunión primera? Vale. Vamos a cinco minutos, pero... Vamos a la hora aquí, ¿vale? Pues es hora de volver ahora. Vais a tomar el teletransporter a la salida. Y vais a iros afuera. La vida es así. ¿Qué queréis que os diga? Más tópicos de Maiko. Vais a ir a la estación Shibuya. Y vais a ir al estudio Uzume. Ok. ¿Entramos? Itsuki y los demás investigan el estudio de prácticas. Aquí está. Sabía que Barry tendría el CD con el tema principal. Vamos a escucharlo. No podemos saltarnos esta escena. Pero bueno, ahí los vemos a todos. A Kiria, Tsubasa. Tsubasa ya está agitada, pero Kiria está emocionada. Kiria y Tsubasa intensamente escuchan el tema de apertura de... Día Witch Hiroha. Kiria, necesitamos tu voz. Kiria, necesitamos tu voz. Kiria está escuchando la apertura de Día Witch Hiroha con una expresión de ruptura. Esta voz es tan adorable. En Kiria. Ah, no, nada, está bien. Hey, Tsuki. La cantaré, déjame que lo lleve. Ahí tenemos. La performa de Kiria. El alma de Kiria Kurono, como artista, ha llegado un nuevo despertar. Ahora puede aprender una nueva performa de Hiroha a mí. Muy bien. Siguiente parada, Palacio del Florecer. Si Kiria brilla con esa performa, no tenemos nada que preocuparnos. Bueno, ahora salís del estudio. Vais a la oficina Fortuna. Y es hora de ir al Palacio del Florecer. A por todas. Bueno, voy a hablar con Zarya. Sobre el peluche que has reparado, creo que lo has hecho más. Ah, no. Entonces vamos a hablar primero con... Vale, ya podemos hacer. Vocales, arcoiris. Vamos a ello. Seleccionamos Kiria. Vocales. Arcoiris. Vale, ya está. Nada mal. Empiezo a ver un nuevo lado de ti también. Es divertido. ¿De qué hablas? De todos modos ya podemos volver a ello. A Daito TV. Unas cosas de la chuleta están incorrectas. Bueno, ya podemos volver a Daito TV. Y enfrentarnos a la siguiente parte de nuestro desafío. Daito TV. Y vais a tomar el teletransportador. Una vez dentro. Lo cierto... Es que poder grabar este episodio hoy, después del estrés que he pasado durante la última semana, ha sido... Es una maravilla. Set de interior. Hola, Ulita. Ah, aquí está eso. He estado esperando. Bueno, al chop chop. Vamos a oírlo. Parece que es mi turno. Déjamelo a mí. A ver si esta vez puedo... No. Parate, no. Pero se ve como Kiria... Deja de ser ella misma. Y le da un toque distinto. Así que, ¿qué piensas? Esto podría ser mejor que el cantante que habíamos planeado para el show. Muy bien, esto servirá esta vez. Podéis ir a la... Os esperan en la siguiente habitación. Yo iré adelante. ¡Ábrete, sésamo! Parece que el camino ha abierto. La siguiente área se ha abierto. Vale. ¡Lo has hecho! Has estado más increíble que nunca, Kiria. Ah, bueno, nada más la canción. Bueno, vamos allá. Es hora de continuar. Vamos a guardar antes que nada. Habrá que revisar también cómo se hace esto. Vale. Nuestro turno, amado. Vamos a ir a por estos... Yomotsu... Shikome. Los dueños son buenos, pero bueno, Itsuki tiene... El mando. ¡Vamos! Bien, Eleonora, tu turno. Bien, Eleonora, tu turno. Vale, vamos a tirar ahora... Aquí. Voy a guardar otra vez porque no me fío ni en pelo. No es un límite de tiempo. No es un límite de tiempo. Hola. Ah, sois vosotros, chicos. Esa cosa antes sobre los subtítulos... Vamos a fingir que eso no ha pasado. Nuestro artista musical se ha extendido y no podemos apretar esa canción de anime. Y el guión ha cambiado. Por favor, entrega esos perfiles a los tíos altos fuera de esa puerta al este, oeste y norte. Adelante. Ahora, hacerlo. Vale. Fírmalo. ¿Quieres que haga una cita con ellos? Tenemos que empezar a grabar antes de que el escritor cambie de su mente. O cambiar el guión de nuevo. Es una carrera con tal tiempo. Guiones arreglados, tres. Vale, empieza la cuenta atrás. Vale, oeste. Vale, 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 vale. Vale, 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 vale. Vale, 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 vale. La cuenta atrás es muy peligrosa. Ahí está el primero. Un guión de reemplazo Entiendo Primer guión Entregado Vale, vale, vale Creo que hemos acabado Vamos a cargar Vuelta atrás Estabas en la parte más fea Cuenta atrás en pierna Otra vez Es que este era el número uno Hola Aquí tienes el primer guión Ahora había que ir al otro lado Ahora sí No podemos parar ¿Es velocidad o nada? Cualquier mirage que veáis Lo dejáis Vamos a hablar Hola Bien Bien Bien, bien Vamos ya por dos guiones Nos queda el guión tres Ahora hay que romper Las puertas Tenemos que ir Pero ahora donde No erres No erres Sí Joder, ¿por qué erro? Bien, bien Ahora voy a cargar Seguir Ya ¿Dónde está? Tu tiempo está Está a la mitad Ya basta Ahí está Ok, hola Está revisando Él Espera No Esto es humillación Maldición Maldición Hay que empezar Desde el principio ¿Te das cuenta Que tú solo piensas En Titi? Esta no se puede romper Esta puerta No se puede abrir Vale Gracias Puñetero Al oeste Ajá O sea Que la gambamos Antes Pues porque No mire No Voy a mi Voy a mi La verdad es que Solo esto Me pone malo Tec No Madre mía Muchosos guiones Claro Perfecto 低 Muy bueno S ä A Su Tu Va Su Tu ¿Encuentras que gracioso esto? De hacerme daño continuado Hola, toma el guion Eso es malo Vale, hemos esquivado Bueno, es haber esquivado al peligroso Hay que tomar algo de acción Todo si Adri quiere ganar Ahí está No podemos meter la gamba Más no Primero mataremos y luego buscaremos Toma, el guion Tu guion Ahora no me toques las narices Te miro y te rompo ¡Ay! ¡No! Ataque sorpresa Cuidado Usaremos Objetos Máquina de humo No podemos perder tiempo Porque no sé si Enfrentándote a Mirage Cuenta Me estoy interesado en pelear con vosotros Podemos romper las puertas Por ahora Recuerda abrir las puertas para ayudarte Si no me he equivocado ¡Mitad de tiempo! Está El tercer y último Mirage Un rellón de reemplazo Ahí está ¡Ey, chicos! Esa voz El director ¿Dónde está? Parece que has pasado todos los guiones Vale, vale Vuelve por ahora Creo que debería volver Como ha dicho Vale Ahora hemos entregado los tres guiones Si no los entregáis a tiempo El gran problema es que Os obliga a empezar de nuevo Bueno, ahora podríamos matar Algunos Mirage Primer ataque Para nosotros Vamos a ver Cuál era Vamos a usar Golpe de viento Muerte automática Bien, dos muertos Itsuki Adelante con Sionga Aunque sea Eleonora Hora de usar las flechas Disparo débil En combinadas Y ya conseguimos Electroplasma Para Eleonora Eleonora Vale Vale, ya tenemos Una nueva carne Lista para Unity Aunque seas tú Voy a acabar contigo Problema Vamos a por este Estos son Yomutsu Shikone Vale Ambos son débiles A la electricidad Así que Masio Bien 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 trabajado Entre los tres Y ahora Te toca a ti Eleonora Eliminados La verdad ha sido Un infierno Esto de los guiones Conseguimos aquí Este objeto Pero no lo No lo podemos Usar así Lo dejamos Volvemos aquí Y vamos a hablar Con el director Hola Gran trabajo Aquí tienes un trabajo Un premio Por tu duro trabajo Puedes escuchar A ese show En vivo Del tío grande No sé qué es Pero sus técnicas Son realmente guapas Ah Barry Parece que un camino Llevando el siguiente Área Se ha abierto No es cada década Que puedas ver A una superestrella Adelante Pero no causes Problemas Para el actorista Ok ¿Quién tiene hambre? Ajá Vamos a guardar Otra vez Norte Ahí se abriría Este puente Si lo pasas Es cuando verás A Barry Tenemos nivel Numerín Pero yo soy De entrenar Así que ¿Sabéis qué vamos a hacer? Vamos a cerrar Este episodio Ya Al fin y al cabo Me espera Una noche De entrenamiento Realmente intensa El sábado Que viene Tendremos El final De este capítulo De Tokio Mirage Session CF Encore Enfrentándonos Al Draug Maldito Para salvar La vida De nuestro buen amigo Barry ¿Cómo nos saldrá Esa batalla? He oído Que va a ser dura Pero bueno Podremos ganar Al menos creo Necesito nivel 35 para mi Personaje Y 33 O sea Numerín para el resto Chao ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Gracias.